Hola figuras, soy Blancana del canal de Mirote y Blancana y estoy super emocionada porque hoy vamos a hacer esta casa Dejaros tu figura para más construcciones como esta y suscríbete para no perderte ninguna de ellas El canal de Mirote y Blancana disfrutaremos todos los días de la semana Bueno pues aquí estamos en nuestra super ciudad, todas estas casas las puedes ver en nuestros tutoriales Todas las construcciones, también estas de aquí que son tiendecitas, vamos a verlas de cerca, todas ellas las puedes ver en nuestros tutoriales ¡Comenzamos! Ya tengo el terrenito señalado y voy a comenzar por aquí por donde está la flor Vamos a comenzar con hormigón blanco, quito esta flor y vamos a poner exactamente 9 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Luego le vamos a poner 2 escaleras de cuarzo liso y a continuación 3 de hormigón blanco otra vez Ahora vamos a utilizar hileño de jungla para ello Desde esta esquina, 1 a menos los vamos a llevar por aquí, hasta aquí, hasta 1 a menos también Que le vamos a poner hormigón blanco Luego para apoyarnos, este lo vamos a subir exactamente 8 bloques más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 A su izquierda lo subimos también exactamente el mismo número de bloques Bien, y una vez que lo tengamos vamos a utilizar panel de cristal tintado de negro, en este caso aquí porque quiero poner un cuarto de baño y para que no se nos vea desde fuera 1, 2 y 3 Y lo vamos a subir, a ver, hasta 1 menos aquí justo Le ponemos hormigón blanco y lo vamos a ir llevando hasta igual que hicimos aquí Vamos a llevar los dos por aquí y por aquí también nos falta uno más y ya creo que estaría, pues no, otro más Y ya estaría exactamente igual que el de abajo Continuamos poniendo nuestros cristales tintados Y los vamos a subir hasta arriba del todo Pues ya lo tenemos, así que tiene que quedar Y ahora puertas de roble oscuro que con nuestro padre textura se vería así Y está como siempre debajo de la descripción Le voy a poner aquí dos leños, unos leños Tres Y le vamos a continuar con cristal tintado de negro encima de las puertas Ahora vamos a poner leño de jungla hasta arriba del todo Hasta aquí Y el resto que nos ha quedado, este hueco, lo vamos a rellenar también con leños de jungla Una vez que lo tengamos, pues ya lo tenemos, así te tiene que quedar Ahora vamos a poner losa de piedra negra por aquí encima hasta llegar hasta aquí uno menos Una vez que lo tengamos, giramos por este lado y con hormigón blanco vamos a poner once bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once Vamos a poner leños de jungla, excepto este que está aquí, uno menos Vamos a ir poniendo por este lado Y una vez que lleguemos aquí vamos a poner en cambio panel de cristal tintado de gris Si te apetece más el otro, el negro, pues pon el negro Nosotros vamos a poner gris para que se nos vea un poco por la ciudad Lo que es dentro Y lo vamos a subir tres de altura en total El resto, voy a señalar por aquí Vamos a poner por este lado el resto que nos queda de esta pared La vamos a poner toda hasta llegar a esta altura Igual que aquí, la vamos a rellenar con los leños de jungla que tenemos aquí Una vez que lo tengamos, así te tiene que quedar Vamos a continuar por aquí con nuestros bloques de hormigón blanco Hasta llegar hasta uno más de la madera A continuación, aquí, vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner desde este punto exactamente Vamos a poner uno, dos, tres y cuatro Y lo vamos a bajar hasta abajo Que es este bloque de aquí Aquí hacemos exactamente lo mismo dejando unos libros Unos tres y cuatro Así, perdón, hasta aquí Y lo vamos a subir Este bloque hasta arriba del todo Y aquí hacemos lo mismo con cuatro Y esta parte las vamos subiendo poco a poco Bien, una vez que tengamos todo esto Tiramos por esta parte y vamos a hacer un rectángulo con hormigón blanco Hasta llegar justo hasta el rectángulo de enfrente Que lo llevaremos por aquí también Ya que estamos aquí, vamos a subirlo a esta altura Una, desde aquí hasta arriba, una pared blanca de hormigón Así, y hasta aquí, y lo rellenamos Y rellenamos ahora todo lo que quede dentro Una vez que la tengamos, así que tiene que quedar Continuamos por este lado con líneos de jungla Y le vamos a poner una fila Y le vamos a poner una fila hasta llegar hasta el final Por este lado Ahora, vamos a subir uno hasta arriba del todo Así, este bloque Y continuamos por aquí Hasta llegar, hasta dejar tres libres Una vez que dejemos tres libres Aquí vamos a poner una columna Hasta arriba del todo Continuamos con nuestro panel gris Y lo vamos a poner aquí Para hacer una ventana de dos bloques De altura en total Y arriba le pondremos lo siguiente Arriba le vamos a poner leño de jungla Perdón, arriba Y arriba del todo seguimos con nuestro panel De cristal gris Y lo vamos poniendo Y una vez que lleguemos Seguimos con leño de jungla Arriba de todos los cristales Y aquí le vamos a poner también panel de cristal Tintado de gris Hasta llegar hasta arriba del todo Hasta aquí arriba Pues ya lo tenemos Así que tiene que quedar Continuamos con hormigón blanco Y lo vamos a llevar Desde aquí hasta el final Este no nos importaría Porque luego lo vamos a rellenar Y ya tendríamos toda esta parte de aquí Pues vamos a hacer ahora Una vez que tengamos todo Vamos a hacer ahora lo que es el suelo Para ello vamos a utilizar azulejo blanco Pero nuestro azulejo blanco Con nuestro pal de textura Se ve de cuatro maneras diferentes Si puedo ponerlas aquí Aquí y ahora aquí Perfecto Una vez que tengamos estas cuatro Yo voy a elegir este de aquí Que es con mármol así con oro Así que utilizamos este Y lo vamos a utilizar Uno, dos, tres Y vamos a poner tres más Porque aquí quiero poner un cuarto de baño Y para ello vamos a utilizar Pizarra profunda rocosa Y la vamos a llevar Por este lado de aquí Para nuestro cuarto de baño Ponerlo así A continuación vamos a poner Escaleras de piedra negra Justo mejor aquí Y vamos a ir subiéndolo Poco a poco Hasta una altura de cuatro Que es donde pondremos El piso superior Ahora utilizamos Losas de piedra negra Aquí Y debajo También se la vamos a poner Porque quiero poner Aquí Antes que nada Ahora le voy a hacer Una puerta aquí De roble oscuro Justo donde está Esta de tres Dejando dos libres Y arriba le ponemos Una linterna amarilla También le voy a poner Azulejo Aquí Negro Pero lo quiero poner De esta manera Así Como si fuera Pondrincitos Una vez que lo tengamos Vámonos para acá Y vamos a seguir ahora Poniendo azulejo blanco En todo el resto Este de aquí A esta altura Y lo vamos poniendo Pues ya lo tenemos Así que tiene que quedar Si no tienes Nuestro pa de textura Puedes poner Por ejemplo Cuarzo Y ahora Vamos a llevar Hormigón blanco Hasta justo enfrente Y esta parte de aquí Que nos ha quedado Lo vamos a rellenar Todo También con hormigón blanco A esta altura Pues una vez Que lo tengamos Vamos a poner aquí Dos puertas Y las vamos a poner Puertas de abril Pero centradas Así Mira que bien Se ve con nuestro Pa de textura Continuamos con leño De jungla Y vamos a poner aquí Una pared Y la vamos a subir Tres de altura Total Por aquí Por aquí también Y cuando lleguemos A la puerta Para que no te quede bien Lo único que tienes Que hacer Es ponerla Agachándote Vamos a ver si puedo Una Y otra Pues muy bien Y ahora Vamos a rellenar Todo lo que nos ha quedado Todo este techo Lo vamos a rellenar A esta altura Con hormigón blanco Por todo ello Pues ya lo tenemos Y así te tiene que quedar Y entonces Vamos a hacer el camino Con bloques de algas secas Y para ello Quitamos Lo que es el césped Delante De nuestro Aquí de nuestra puerta Que son dos Y entonces Ahora pondré Ese de ahí Que se nos ha ido Y lo vamos a rellenando Poco a poco Mira como si fuera así Un caminito Este le voy a poner Un momento Pues ya lo tenemos A continuación Vamos a poner aquí Brotes de jungla Que con nuestro Padre textura Se ve así Y le vamos a poner Hilo para que no crezca Y no se líe Por aquí No, por aquí Vamos a comprobarlo Perfecto Y aquí voy a hacer Lo mismo Pero solo hasta llegar Hasta nuestro cerrado Que sería nuestro caso Aquí Tú puedes poner Lo que tú quieras Y aquí Perfecto Pues comenzamos Con la decoración Vámonos Hacia adentro Esta parte de aquí Voy a cerrar las puertas Para que se nos vea Perfecto Este es nuestro salón Cocina Y para ello Vamos a poner aquí Un andamio Una maceta Y le voy a poner también Una raíz Can mesilla Moda de adorno Y aquí le voy a poner Un farol Continuamos por aquí Voy a poner el salón Y voy a poner Dos barras de ley Para hacer una lamparita Y arriba le voy a poner Un farol A continuación Le voy a poner Una escalera Pero invertida Y aquí le voy a poner Otra escalera Dejando dos libres Invertida Y ponemos losas De piedra negra Ponida Para hacer aquí Lo que es Le voy a poner un cuadro Como si fuera la televisión Perfecto Y aquí unos adornos Con gorgonia Y aquí unos adornos Con gorgonia De cuerno muerta Y también le voy a poner Aquí unas velitas Y las voy a encender Perfecto Una vez que lo tengamos Hacemos el sofá De la siguiente manera Ponemos aquí Una cama gris Y aquí también Ponemos otra Le voy a poner Por este ladito Para que quede como si fueran cojines En esta parte de aquí Están dantes gris Lo vamos a poner Así A modo de reposabrazos Y también El respaldo Ahora vamos a poner Una alfombra Con azulejo gris Y para ello Voy a quitar Toda esta parte De aquí delante Y vamos a poner También esta De aquí Para ello Lo hacemos así A ver Esta Esta que queda Muy bien Como si fuera Una alfombra Y la ponemos Aquí también Continuamos ahora Que vamos a hacer La cocina Utilizamos Leño de roble Sin corte Esta La vamos a poner Aquí y aquí Que luego Pondremos allí Otra cosita Ahora ponemos Un ahumador A modo de horno Vitrocerámica Y un compostador Que sería Nuestro Fregadero Le ponemos Una palanca A modo de grifo Una placa de presión Como si hubiera Entendida Así la vitrocerámica Y seguimos poniendo Aquí que le vamos A poner Dos marcos Y carteles De jungla En este lado Y aquí también Continuamos Y le vamos a poner Aquí los carteles Así Que serían Los tiradores Le vamos a poner Aquí un farol Justo encima Para que nos alumbre Y aquí Y aquí Le vamos a poner Exactamente Lo que hemos hecho Son barriles Y les ponemos Escaleras de llorita pulida A modo de campana extractora Ahora le vamos a poner Aquí una puerta de hierro Que por nuestro Padre textura Se vería así Que está debajo En la descripción O vuelvo a repetir Y un bloque de hierro Para poner aquí Nuestra nevera Y le vamos a poner Una trampilla de abeto Para taparla Que bien nos ha quedado Vámonos Al cuarto de baño En el cuarto de baño Vamos a utilizar Escaleras de guitarra Profunda Rocosa Quitamos estas cuatro Y las vamos a ir poniendo Girando A ver si podemos Porque a veces cuesta Y hay que ir Haciéndolo Muy bien Perfecto Una vez que lo tengamos Ya tenemos nuestra bañera Le vamos a poner Con palanca Dos trifos Aquí Aquí Ponemos ahora Justo En este bloque Pero De esta manera Le vamos a poner Con escaleras Así También Y entonces Le vamos a poner Lo que estamos haciendo En un lavabo Le ponemos trampillas En nuestro caso Son de roble oscuro Que serían así Aquí le ponemos Un bico Con un pancho de cuerda Y aquí El bateo El bateo Escusado Con unas escaleras De cuarto Invertidas Le vamos a poner Una trampilla También para abrir Y cerrar perfectamente Y le ponemos Un botón Para abrirlo Y cerrar perfectamente Nuestra trampilla Con el botón Automáticamente Ahora Vamos a poner Aquí un telar Para hacer un espejo Lo voy a poner aquí mismo Le ponemos Un estandarte Gris claro Y un tinte negro Y le vamos a poner Una bordadura Y a continuación Le quitamos esto Y lo ponemos aquí Ya tendríamos nuestro espejo Nos vamos para arriba Y vamos a hacer Lo que es el dormitorio Utilizamos Mesas de herrería Le vamos a poner dos Y otras dos En la esquina Y en el centro Le ponemos librería Le vamos a poner aquí Unas trampillas En las esquinas Y arriba también Le voy a poner Una trampilla Pero arriba En el bloque de arriba En la parte de abajo En el bloque de arriba Y a continuación Vamos a utilizar aquí Unos paroles Para darnos Un poquito de luz Pero agachándote Porque si no No podrías Vale A continuación Le vamos a poner Dos camas negras Alrededor Rosa de piedra negra Por este lado Y aquí también Y aquí le voy a poner Alfombra gris Alrededor Así le daremos Un pequeño contraste Así Ahora le ponemos Dos macetas Y le vamos a poner Raíces carmesí Perfectamente Ahora Dos marcos luminosos Un reloj en el centro Y un libro Con una pluma Y aquí le vamos a poner Unas puertas También De roble oscuro Esto va a ser Como si fuera Aquí El armario Y aquí le vamos a poner Unas trampillas Pero las voy a poner Por este lado Tres Bueno Esta la voy a quitar Porque le voy a poner Mejor unas cajas de júkel gris Claro Pero las vamos a poner Así Hacia arriba Para que se nos vea Como si estuvieran Abiertas por este ladito Y ya hemos terminado Nuestra super casa Bueno figuras Si te ha gustado Ya sabes Déjanos tu figura Para más construcciones Como esta Y suscríbete Para no perderte Ninguno de nuestros tutoriales Ya sabes Que en el canal De Mirote y Blancana Disfrutarás Todos los días De la semana Y hoy te vamos a regalar Chan, 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 chan Nuestro pan de texturas Que está debajo En la descripción Adiós Nos vemos